En Bali les encanta hacer manualidades, figuras, collares, esculturas. Aprecien lo que fabrican con madera, marfil, corteza de coco. Fabricar cosas bellas les hace olvidar la pobreza, las necesidades que pasan. Parecen felices. A ellos no les educaron en la culpa y el pecado, como a nosotros. Y bueno, mis amores, debo terminar ya por hoy y me despido con un beso enorme para todos. Están haciendo mucha falta. Y no veo la hora de regresar. Ah, Héctor, y no te olvides, aunque Josefa se resista y solo te quiera leer las historias dramáticas de Genoveva de Brabante, debes repasar algún poema de Machado o Neruda antes de dormir. ¡Ay! Si alguna vez vivo otra vez, será de la misma manera. porque se puede repetir mi nacimiento equivocado y salir con otra corteza cantando la misma tonada. Y por eso, por sí sucede, si por un destino indostánico me veo obligado a nacer, no quiero ser un elefante, ni un camello desvencijado. Si por un destino indostánico me veo obligado a nacer, no quiero ser un elefante, ni un camello desvencijado, sino un modesto langostino, una gota roja del mar. Quiero hacer en el agua amarga las mismas equivocaciones, ser sacudido por la ola como ya lo fui por el tiempo.